Capítulo 16 Y oí una gran voz del templo que decía a los siete ángeles, «Id y derramad las siete copas de la ira de Dios sobre la tierra». Y fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una plaga mala y dañosa sobre los hombres que tenían la señal de la bestia, y sobre los que adoraban su imagen. Y el segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y se convirtió en sangre como de un muerto, y toda alma viviente fue muerta en el mar. Y el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos, y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía, «Justo eres tú, oh Señor, que eres y que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. Porque ellos derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen». Y oía otro del altar que decía, «Ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos». Y el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, y le fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el grande calor, y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene potestad sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Y el quinto ángel derramó su copa sobre la silla de la bestia, y su reino se hizo tenebroso, y se mordían sus lenguas de dolor. Y blasfemaron del Dios del cielo por sus dolores y por sus plagas, y no se arrepintieron de sus obras. Y el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de él se secó, para que fuese preparado el camino de los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, tres espíritus inmundos a manera de ranas. Porque son espíritus de demonios que hacen señales, para ir a los reyes de la tierra y de todo el mundo, para congregarlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus vestiduras, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los congregó en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Y el séptimo ángel derramó su copa por el aire, y salió una grande voz del templo del cielo, del trono, diciendo, Hecho es. Entonces fueron hechos relámpagos y voces y truenos, y hubo un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande, cual no fue jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la ciudad grande fue partida en tres partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la grande Babilonia vino en memoria delante de Dios, para darle el cáliz del vino del furor de su ira. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. Y cayó del cielo sobre los hombres un grande granizo como del peso de un talento. Y los hombres blasfemaron de Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue muy grande.